Bueno, muy buenos días, mi nombre es Sabor Clandestino, soy Marco Antonio Kelka y pues vamos a contarles un poquito la historia de mi vida que va a tener relación después al final con la propuesta gastronómica que estamos haciendo. Soy miembro de ocho personas de una familia de origen aymara, la cual ha migrado del campo a la ciudad y nos hemos asentado en la zona de Cotaúma en la cual vivo actualmente y he vivido gran parte de mi vida. La vida en la periferia, en las calles, tiene también sus códigos, sus estigmas y bueno, la necesidad económica ha estado siempre presente dentro de mi familia, la cual ha hecho que esa unión, exista una unión y ha fortalecido la misma. Me acuerdo mucho de que todos mis hermanos pues teníamos que estar dedicándonos a algo, tener actividades fuera del cole, de las escuelas para poder aportar un poquito a la casa. Entre mis cositas ahí que yo hacía desde que era pequeño, pues era, me acuerdo mucho cuando yo vendía frescos y esa interacción de tener que estar vendiendo cinco litros de fresco hervido de manzana a la gente y que cada persona te diga, sí yo quiero uno y que con cada ese pesito que tú llevabas, te llegabas una alegría en el corazón, pues era interesante. La segunda experiencia que yo he tenido pues era la de lavar autos, que es una experiencia que ha sido una de las que más ha marcado mi vida, en las cuales yo tenía 13 años y sobre todo ha marcado mucho por el estigma que se tenía en ese entonces, bueno y se sigue teniendo en cuanto a la discriminación, cuando tú te tienes que tapar el rostro, cuando te tienes que quitar la identidad para cubrirte, para que no te reconozcan en este sentido del clasismo y la discriminación que existe en nuestra sociedad. Y pues eso, seguí, otra de mis facetitas es el tema de cuando yo era payaso, salí de ser lavado autos para ser payaso y pues creo que ha sido uno de los oficios más alegrones, más bonitos que he tenido en mi vida y nada, después la juventud en un barrio con mucha fricción y lo que conlleva ello, en esos entonces a partir de mis 13 años la calle se ha empezado a marcar mucho en mi vida y lo que yo he asumido en ella pues lo que tenía y pensando con 13 años era el sentido mismo del reclamo, de la inconformidad que se tenía, yo creo que las pandillas en ese entonces y en algún momento dado también tiene algo positivo, que lo positivo también es el reclamo que se tenía ante la sociedad por todo lo que se vivía, sobre todo en la periferia. Bueno, claro, yo les hablo de mi temporalidad, ahora que sea otra cosa, no lo sé. En ese momento empiezo a agarrarle un poquito de ritmo al estudio, pues dejo un poquito lo de las calles, dejo un poquito todo apartado eso y me empiezo a abocar a estudiar que me va gustando mucho. Siento que tengo mucho tiempo y encuentro fortuitamente la carrera de gastronomía o sobre todo la cocina y me la encuentro en un momento donde creo que necesitaba cambiar, necesitaba ver otras cosas y nunca lo voy a decir, yo no soy cocinero porque mi abuelita me inspiraba o porque desde chiquito quería ser cocinero, o sea, no, a mí me gusta comer, me gusta comer mucho, mi plato preferido es el ajícito de fideo, pero bueno, tampoco voy a decir que tengo una inspiración nada más de por allá. Y es así como que me encuentro con la cocina de manera fortuita, empiezo a estudiarla y me enamora, y me enamora sobre todo porque me da esa caricia y me vuelve a ser niño otra vez porque me deslumbra esas cositas que cuando sientes esas emociones, esas nuevas vidas que puedas generar en tu cabeza, esa imaginación que vuelve a nacer como cuando eras chiti, entonces eso es lo que me gusta, ¿no? Me meto íntegramente a la cocina, dejo ciencias de la educación, mi padre no me habla después de dos años, pero bueno, es eso, ¿no? Me aboco mucho y entrego íntegramente el 100% de mi tiempo a estudiar cocina, a trabajar en cocina, a ver todo sobre cocina, etcétera, etcétera. Entonces, voy formando ahí un perfil profesional muy estereotipado, voy dando de mi tiempo íntegro, muchos años, y lo que va pasando que claro, que me vuelvo un caballo de carreras, ¿no? Donde lo único que yo quería era conocer el producto al máximo, trabajar sobre la técnica para poder producir elaboraciones que deslumbren a las personas, ¿no? Entonces, ese era mi objetivo, ¿no? Me iba a todo por ello. Dentro de ese tiempo, creo que de unas cosas que me acuerdo, es que yo estaba trabajando y como muchas veces empezaba muy temprano y salía muy tarde, más de 12, 14, 16, 18 horas de trabajo, era un día de la madre y que claro, aquí el día de la madre es más que Navidad y Año Nuevo, ¿no? Y los cocineros lo sabemos. Entonces, entré a trabajar a las 3 de la mañana, yo era chef ejecutivo en un hotel cinco estrellas en la ciudad de Santa Cruz y claro, tenía un estrés doble porque tenía la responsabilidad de poder sacar todas las elaboraciones desde el desayuno, el almuerzo, la cena, porque todo estaba diseñado, o sea, todo estaba pensado para que todo sea una experiencia, ¿no? Entonces, había que controlar todo ese tipo de proceso. Pues nada, empecé a trabajar a las 3 de la mañana, vamos, 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 y toca como que a las 5 de la tarde empieza a tocar mi teléfono, pero a sonar y a sonar y a sonar, lo tenía en vibración y claro, era un día clave donde nadie me podía llamar porque era un día especial donde estaba metido en el trabajo, ¿no? Y claro, toda la gente que estaba a mi alrededor sabía que en ese día pues no me podía llamar, ¿no? Días fuertes, o sea, no contestaba ni siquiera el teléfono porque estaba en lo mío. Entonces, sonaba y sonaba y sonaba y yo todo enojado, digo, pues a ver, ¿quién me está llamando, no? Agarro el teléfono y era mi madre, ¿no? Y lo único que se me viene es, digo, a ver, pues que no la puedo contestar y sabe que no le puedo contestar porque estoy en el trabajo, ¿no? Entonces, nada, pues sigue tocando y digo, pues le voy a contestar, algo habrá pasado. Contesto y le digo, oye mamá, ¿qué pasa? Y lo único que me dice mi madre, me dice, hijo, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, mami, que te llamo después, que salgo del trabajo o en mi día libre, con más calmita te llamo. Y me dice, ya, bueno, lo único que quería saber si estabas bien, ya está. Me voy a mi casa ese día y, claro, me estoy duchando y cuando me estoy duchando era así como, qué bueno, qué cansador el día, que no sé qué, ¿no? Y empiezo a acordarme y digo, ah, mi mamá me ha llamado, ¿no? Y claro, caigo que era el día de la madre, ¿no? Había estado cocinando y había estado dando todo y no había enterado que mi madre me había estado llamando para, o sea, la pregunta era, ¿estás bien? ¿No me has llamado? No sé, para enterarse de lo que estaba haciendo. Entonces creo que ha partido ahí un poquito el espejo que yo tenía o el reflejo que yo daba en ese entonces, ¿no? Y bueno, seguí así, mi carrera pues ha pasado a hacer una maestría en Europa y después de estar en restaurantes buenos y hoteles cinco estrellas aquí en Bolivia, pues me voy a hacer mis experiencias en restaurantes con estrellas Michelin, que son los restaurantes más, o sea, los mejores del mundo, los más galardonados, ¿no? Y que tienen un trabajo sobre todo en exigencia, en técnica y disciplina sobre todo. Bueno, pues hasta ahí, con 27 años, teniendo dos premios a nivel nacional, cocina creativa a base de los productos bolivianos, sobre todo de la región donde yo vivo, el altiplano, pues sentía que iba por buen camino, pero claro, llegan después esos, tus ajras y tus ajayus que te van moviendo en la cabeza y ahí pues me digo que realmente pues estaba haciendo algo mal. Y me doy cuenta en un viaje, el 2012, en las Olimpiadas de Arte de Londres, donde yo participo con cocina y lo que me deslumbra es ver a tanta gente joven, intensa, inteligente, trabajadora, artistas, luchando, dando todo su tiempo, entregando todo su dinero, su vocación, su amor, su pasión, o sea, un modo de vida, pero ya no tras la espalda de un ego, ya no tras la espalda de una empresa, entonces el estereotipo cambiaba totalmente, se rompía todo. Y ahí es cuando realmente me doy cuenta que había estado haciendo muchas cosas mal, y sobre todo eso, que toda la plataforma que yo había estado armando pues me causaba más huecos cada vez y esos huecos eran las cosas que no me hacían feliz. El sentido mismo de saber que tengo que estar pasando desde una zona periférica todos los días para llegar a una zona residencial con un viaje de más de una hora en una misma ciudad para trabajar en un sitio deslumbrante, hermoso, potente, y después todas las noches volver a la misma casa y al mismo espacio, me rompía. ¿Por qué? Porque había dejado todas esas cosas bonitas, toda esa infancia, toda esa juventud, todos esos espacios que para mí me hacían feliz. Entonces yo voy buscando en ese momento qué es lo que voy a hacer, de qué forma podemos cambiar. Ya mi formación ya la tenía y la tengo. De cocinas con mucha disciplina, con mucha técnica, trabajó muchísimo, 12 horas mínimo y fuerte. Entonces, y el otro lado, quiero seguir siendo el mismo chico que quiere vender frescos, quiero seguir hablando de la discriminación que pasa con la gente de las zonas, de los barrios periféricos, qué pasa con este sistema donde no tienes realmente muchas opciones para salir, a no ser de que tengas suerte, mucha muñeca o mucho dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces lo que voy pensando es encontrarme a mí mismo y en esa búsqueda, encuentro un proyecto muy bonito en el cual he dedicado cuatro años de mi vida, que es este librito, que es el de sabor clandestino, que el título dice una cocina que va más allá de las recetas. Creo que es un trabajo muy humilde donde mucha gente ha colaborado, multidisciplinario, pero sobre todo el trasfondo de esto era contar historias. Contar historias del proceso creativo, de las elaboraciones de los platos, pero de cómo se nos ocurre, de cómo o en qué momento inicia o puede iniciarse esa creatividad. Entonces, el libro trata sobre todo sobre historias cotidianas de una persona común y corriente, un paseño más y no de unas historias de un top chef. Entonces, creo que eso era potente para mí, se ha logrado sacar el libro, se ha logrado compartir este trabajo, pero después era, se vienen otras cosas, y era así como, bueno, no tenemos restaurante porque decidimos que cuando estamos en Bolivia no vamos a trabajar en un restaurante ni vamos a estar trabajando en un hotel. Porque vamos a generar nuestras propias actividades. Entonces, ¿cómo hacemos? Si no tenemos un restaurante, no tenemos un hotel, no tenemos un punto de venta, ¿cómo hacemos que estas recetas, que estos platos, que estas historias se cuenten? Y ahí nacen dos proyectos importantes. En ese querer compartir nace el primer proyecto que es el Cascándole, que como su nombre le dice es pues el comiendo rico, ¿no ve? Bueno, significa otras cosas también, ¿no? Pero bueno. Entonces, el Cascándole específicamente, lo que hacemos es hacer menús degustación donde llevamos a las personas a espacios icónicos, miradores, plazas, etcétera, públicos sobre todo, a las personas para que degusten una cocina que te propone un diálogo, no solamente de sabores, sino que te propone una cocina que te hace ver la realidad actual de lo que está pasando en La Paz. Obvio que estamos trabajando con los mismos sabores, los productos, trabajamos con técnica, pero nuestro interés es hablarnos, ¿no? Y más allá de que la gente coma en ese aspecto súper romántico de ver, o sea, comer y ver la ciudad, más allá de eso, la intencionalidad del Cascándole es que la gente descubra o se redescubra esas cotidianidades, esas cosas bonitas que son importantes y esas que son la de todos los días que pensamos que nos sirven o que no le damos bola, ¿no? Entonces, eso es el Cascándole. A partir de ello nace el segundo proyecto que es el Somos Calle. Agarramos el mejor plato o el que creemos que es el plato más logrado del primer proyecto que es el Cascándole y lo llevamos de forma gratuita a las zonas populares de La Paz, El Alto. Bueno, hemos estado en otras ciudades de Bolivia también, pero sobre todo nuestro punto, nuestro punto cero es este, La Paz y el Alto. Entonces, lo que hacemos es eso, llevar de forma gratuita platos que tengan ese concepto, ese diálogo que va desde el conocimiento del producto, la propuesta nutricional, la aplicación de técnicas, el trabajo y sobre todo lo que estamos hablando, todo lo que puede conllevar, que eso es lo más bonito para mí, lo que puede significar el producto para nosotros. ¿Por qué la calle? ¿No? Un sitio estigmatizado por sucio, que te vas a enfermar, te van a robar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo lo negativo o más o menos casi todo lo negativo hoy día está en la calle, ¿no? Entonces, nos parece súper interesante y súper necesario poder intervenir las calles y hacer algo propositivo en ellas porque realmente pues la calle es de nosotros, aparte de tu casita, ¿no? Y después, es que este sistema después sales de tu casa y es sacar plata, sacar plata, sacar plata e ir a todo lado y es un sitio, es un sistema consumista, ¿no? Pero creemos todavía que la calle como espacio de tránsito está bien, pero también puede servirnos como espacio de ocio, como puede servirnos como un espacio donde podamos estar tranquilos. Entonces, es creo necesario poder intervenir en las calles para poder realizar algo positivo. ¿Por qué nos tapamos las caras sobre todo eso? Por quitarnos la identidad. Uno, en un momento donde la gastronomía por un lado magnifica el tema del ser chef y después por el otro lado porque realmente el pasamontañas, bueno, lastimosamente en otros países significará otra cosa, pero aquí significa la discriminación, significa esas personas que se quitan la identidad como los lustrabotas, los lavautos, los que recogen basura y otro tipo de oficios, ¿no? O sea, significa reivindicaciones, significa sobre todo revolución. Entonces, es necesario poder realizar este tipo de acciones de manera gratuita, lo hacemos incógnitos y sobre todo no hacemos ningún tipo de propaganda porque no estamos pasando ningún tipo de tarjetas o diciéndonos síganos por tal página o vengan a nuestro restaurante, no, lo único, ¿y por qué lo hacemos? Claro, porque con esto no vamos a cambiar el mundo, es una idea y ya está, no vamos a cambiar nada, pero sí lo que queremos es esto, reclamar por un lado el tema de que haya políticas alimenticias dentro de la educación de las personas porque sentimos que nosotros no somos libres, bueno, habrá colegios que realmente habrá transversales donde entra la educación alimentaria, pero en la educación popular no lo hay y si lo hay no lo están practicando, entonces lo que pasa es que nosotros crecemos y no sabemos cómo vamos a comer, nosotros no sabemos elegir, bueno, elegimos por inercia, pero en el momento que tengamos el poder de decisión, esa libertad va a ser porque realmente sepamos esto está bien y esto está mal y cada quien ya tendrá su libre albedrío y tomar la decisión que quiere, pero sobre todo si tuviéramos una educación alimentaria estoy muy seguro de que vendrían proyectos muy hermosos para nuestra comunidad donde realmente todavía tenemos buenos productos y se puede comer muy barato y de muy buena calidad, ¿no? la cocinita pues les explico la cocinita la hemos traído bueno, ahora es mi escritorio ya, ya no cocino en ella desde hace como un año pero en esta cocina se ha hecho el libro en esta cocina se ha hecho se ha cocinado varios cascándoles se ha hecho varios somos calles entonces claro hoy en día tenemos hemos diseñado en mi casa un taller donde tengamos donde tenemos a la mano de una manera práctica todos los recursos para poder elaborar las preparaciones pero en un principio hemos empezado así porque hemos creído de que de que en el momento de que decides hacer las cosas tienes que empezarlo, ¿no? no tienes que estar esperando que tengo que tener un restaurante tengo que tener esto tengo que tener estos recursos etcétera no que hoy sí como colectivo extrañamos tener un equipamiento que lo poseen los grandes restaurantes donde tengan una tecnología donde podemos ser más certeros y donde podemos tener una técnica más acertada para los productos pero creo que hay un contrapeso en el valor y las intenciones que tenemos entonces pues es eso agradecerles a todo el equipo contarles también eso de que estamos aquí ahora mismo trabajando desde Cotauma desde la periferia para la periferia para la gente que nos interesa ¿no? entonces creo que esa es nuestra puesta en escena como sabor clandestino que no solamente soy yo hoy en día sino son muchísimas personas son los cocineros son los fotógrafos son la gente que registra y edita los videos son la gente literata los artistas que nos critican que nos aportan son las personas que le dan like a nuestro trabajo entonces eso es sabor clandestino aplausos ¿no?